Señoras y señores, se ha hecho viral el paso del loco. ¿Cómo es el paso del loco? Mucha atención. Con el cuerpo en su conjunto. Extendemos el brazo y recogemos la mano izquierda. Siempre con el brazo izquierdo. La mano izquierda. Como que estuviésemos cabalgando. Como que tomásemos las riendas. Como que estuviésemos cabalgando. Me fascina la equitación. El brazo, vamos, el brazo es el que marca el ritmo, el que marca el compás. Por eso lo agito. Esa es la idea. Esa es la idea. No se olviden de recoger su mano y agitar. No sé si este es un movimiento ondulatorio. Esa es la idea. Movimiento ondulatorio. Marca el compás. Mi mano derecha. Hombre, mi mano derecha en el cinto. En la parte superior del aparato reproductor. Doctor, joder, coño, un vaso. Necesito un vaso. Si usted prefiere, con un vaso. Para él, canelazo. Ahora, si no, nótese, ¿no? Para quien no bebe. Y ahora musicalizamos, ¿no? Debemos coordinar, debemos coordinar el cuello, el cuello. Los pies, por supuesto. Las piernas, la cintura. Hay que recoger, hay que recoger. Pequeño tutorial para que te muevas en las fiestas de diciembre. Tuyo del alma, Luis Miguel. Hasta la vista, baby. Tuyo del alma, Luis Miguel.